Ya ha salido el sol, es un nuevo amanecer y es el poder de resurrección que vivifica la palabra de Dios, son buenas nuevas de redención Ya ha salido el sol, es un nuevo amanecer y es el poder de resurrección que vivifica la palabra de Dios, son buenas nuevas de redención son buenas nuevas de redención El reón de Judas ha vencido para abrir los siete sellos Es la revelación del plan de redención, aleluya, shalom, ya ha salido el sol El reón de Judas ha vencido para abrir los siete sellos La revelación del plan de redención, aleluya, shalom, ya ha salido el sol El reón de la libertad en la tierra, ha llegado el año de jubileo El fin de la caída ha llegado, volver cada uno a vuestra heredad, volver cada uno a vuestra La fuerte David a la familia, la heredad, volver cada uno a vuestra heredad ¡Volver cada uno a vuestra familia! El reón de Judas ha vencido para abrir los siete señores Los siete estrellos es la revelación del plan de redención, aleluya, shalom, ya ha salido el sol, el león de Juntá ha vencido para mí. Los siete estrellos es la revelación del plan de redención, aleluya, shalom, ya ha salido el sol. La enseñanza que recibieron del Hijo de Dios fue vivificada en sus almas en peste costeros. El mismo Espíritu que levantó a Cristo fue vivificada en vosotros por reclamación, produciendo obra predestinada. La enseñanza que recibieron del Hijo de Dios fue vivificada en sus almas en peste costeros. El mismo Espíritu que levantó a Cristo fue vivificada en vosotros por reclamación, produciendo obra predestinada. Los siete estrellos es la revelación del plan de redención, aleluya, shalom, ya ha salido el sol. Los siete estrellos es la revelación del plan de redención, aleluya, shalom, ya ha salido el sol. El león de Judá ha vencido para abrir los siete estrellos es la revelación del plan de redención, aleluya, shalom, ya ha salido el sol. El león de Judá ha vencido para abrir los siete estrellos es la revelación del plan de redención, aleluya, shalom, ya ha salido el sol. El león de Judá ha vencido para abrir los siete estrellos.